Hola y bienvenidos a su canal Bessel Learning. Soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, belleza, terapias y recetas. En esta ocasión realizaremos sales de baño desinflamantes que son ideales para las válices. Empecemos. Para estas sales de baño desinflamantes necesitas 5 cucharadas de sal marina o sal de mar, 3 cuartos de taza de aceite base o prensado al frío, linaza, conjolí o girasol, 10 gotas de aceite esencial de eucalipto, 10 gotas de aceite esencial de copaiba y opcional botones de manzanilla o caléndula. Hemos colocado las 5 cucharadas de sal marina, vamos a agregar el aceite, en esta ocasión utilizado el aceite de linaza que es orgánico y prensado al frío. Lo vamos agregando a las sales de baño porque lo que tenemos que lograr es que se vuelva una textura suave y homogénea para que se pueda aplicar a la piel. Vamos mezclando. Agregamos las 10 gotas de nuestro aceite esencial de eucalipto, que el aceite esencial de eucalipto es descongestionante, desinflamante y también agrega un gran aroma. El aceite de copaiba que también es terapéutico y a la vez también ayuda a disminuir la grasa en la piel. Removemos, mezclamos bien, que se integren todos los aceites con las sales marinas y el aceite base. Luego agregamos botones de manzanilla que también son antiinflamatores y antisépticas. Luego esta preparación que ya la tenemos lista, la debemos dejar reposar de 2 a 3 días antes de utilizar. Una vez que tenemos lista la preparación, lo ponemos en un envase con tapa y nos dura hasta 6 meses la preparación. Luego de 2 a 3 días lo podemos usar. La forma de empleo de estas sales desinflamantes es la siguiente. Se usa una vez por semana luego del baño. Lo que se recomienda es agarrar una cucharada de estas sales de baño, frotarlas desde la cadera hasta los tobillos y hacerlo, como les dije, una vez por semana hasta que sientan mejoría en el caso de las personas que tengan varices. Pero no solamente para ellas es recomendable, sino también para disminuir la inflamación de las piernas que normalmente se produce por el trajín diario. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse en nuestro canal. Los esperamos.